Más grande por Lisa Charlesworth. Más grande por Lisa Charlesworth. El gato es más grande que el ratón. El perro es más grande que el gato. El gorila es más grande que el perro. El oso es más grande que el gorila. El rinoceronte es más grande que el oso. El elefante es más grande que el rinoceronte. Pero adivina qué. El elefante grande le tiene miedo al ratón pequeño. El fin. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal de Mr. Rob Smart Cookies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!